Hola, ya es martes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Pixel C. Hoy quiero hacer una reflexión abierta antes de empezar con las noticias, y es... ¿Por qué esa obsesión que tienen los japoneses con las tetas? O sea, ¿es que allí en las islas del Japón no tienen mujeres con senos generosos? Si no, fijaos en esto, por ejemplo, yo que sé, videojuegos como Devil May Cry 4, tenía tetazas. Dead or Alive, tetazas. Final Fantasy VII, tetones. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Es que no acabas de entenderlo. O es una carencia afectiva, de pequeños no les dieron el pecho, les dan más biberón, o yo que sé. También si te pones a rebuscar un poco por internet, claro, ves un poco de porno, yo no, yo fui a casa de un amigo y vi porno japonés. Y dices, lo que más destaca es la felpa, y lo chiquitinas que los tienen. Y dices, qué lastimiza. Normal. Eh, ¿vamos con las noticias? ¿Que me estoy metiendo en un jardín sin flores? Vale. Pero, eh, pensar en lo de las... ¿Por qué a los japoneses les gustan tan grandes? Pues a todos. Ya sabemos más sobre el futuro de los juegos subastados de THQ. Resulta que Darksiders se lo queda Nordic Games. Que no sé los planes que tienen para la licencia, pero espero que sean buenos. Homeworld se lo queda Gearbox. Detrás de sí tienen tanto Aliens Colonial Marines como Borderlands 2. A ver qué sale. Hideo Kojima está de fiesta. Con motivo del 25 aniversario de la licencia Metal Gear, el japonés y Konami han decidido lanzar una macro colección de juegos que incluye todas las entregas comercializadas hasta la fecha con sus versiones más completas y en exclusiva para PS3. Por fin podré calcular las horas de escenas de la serie. ¿Cómo se os queda el cuerpo si os digo que está en camino un RPG de nueva generación que mezclará Dark Souls con Borderlands 2? Se llama Lord of the Fallen y es obra de Deck 13, unos alemanes muy salados. El anterior productor de The Witcher trabajaba en él. El padre de Resident Evil, Shinji Mikami, tiene un propósito de lo más loable. Devolver su esencia al género survival horror. No sé por qué me da que lo va a conseguir con The Evil Within. Una magia de juego de terror solo para mentes no sensibles. Veamos en qué queda este proyecto bigeneracional que llegará en 2014. Vamos con vuestros mensajes después de las noticias. Es como el postre que siempre refresca, desengrasa. Son vuestras comunicaciones, como por ejemplo esta, a tenor de lo que decía antes de la reflexión de las tetas. Moisés García dice donde esté el pixel de Guillem que se quiten otros programas con más tetas. Estate callado que dentro de poco me van el piro a mí y meten aquí a una con un escote que va a decir ¡Ay cariño, os parece que llevo demasiado escote! Y tú le dirás, no sé, depende, ¿tienes el pecho peludo o no? En fin, a lo que vamos. Me largo con la siguiente pregunta también. Es que hoy estoy con un preguntón. ¿Cuándo cojones va a hablar Microsoft de la nueva Xbox? ¿Eh? Hasta mañana.